Palabras coloquiales venezolanas Las palabras venezolanas Para que ustedes todos estén en contexto Si yo alguna vez digo alguna de estas palabras Ustedes sepan perfectamente qué significa ¿Ok? Comenzamos con Gafo En esta definición nos dicen que Un Gafo es una persona falto de inteligencia y entendimiento Bruto, infantil, inmaduro y torpe Se podría decir que hace ilusión a Goofy Famoso personaje de la caricatura Que se caracteriza por ser torpe y lento Ese muchacho sí es Gafo No le pares Exactamente, Gafo es como Gafo Como pendejo Como lento, de verdad, Gafo Burda Burda es como mucho A mucho Algo en gran cantidad Cuando algo es más o tiene bastante de otra cosa Esa chama es burda y chévere O sea que esa chama, esa tipa, esa muchacha es muy pana Es muy espectacular Burda de chévere Es como mucho Burda Dame un perro con burda de salsa y queso Es una hamburguesa con burda de carne Burda No se usa No se usa Dialecto malandro Burda sí Burda es como más usada un poquito con el dialecto malandro Entonces tú estás burdísima No No, Norberto Lo estás usando mal Me tienes O sea, no sé qué me quieres decir Pero si me quieres decir algo Por ejemplo, tal cual Como el ejemplo que nos ponen aquí Esa chama es burda chévere Bueno, burda chévere es como que es pana O sea, chévere Es burda Es muy chévere Pero burdísima como tal No es buena palabra Tienes que trabajar mejor el contexto Tienes que decir Si me quieres decir, qué sé yo Linda Carla es burda de lita Eso sí Pero burdísima solo como que no tiene Le falta contexto Clases Clases de español venezolano Con Carla, Marcela Catire Catire es como güero en México, ¿no? Persona con el pelo rubio Que proviene de un país extranjero Ay, pero no precisamente que proceda Yo lo digo sin necesidad de que sea extranjero Apodo venezolano Personas blancas de cabello claro Llama al catire y pregúntale si iba a venir El catire, exacto Cualquier persona Amigo, conocido Persona que veamos Con el cabello claro, amarillo, blanco Catire Ese es catire Como güero Norberto, no estabas familiarizado Pero yo te estoy explicando aquí Aquí estamos aprendiendo las palabras coloquiales venezolanas En México creo que lo dicen güero, ¿ah? En Guatemala a los rubios les decimos Canche Canche Es que son palabras como extrañas, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas güero? ¿De dónde sacas catire? ¿De dónde sacas cancha? O sea, son palabras que uno de verdad no sabe de dónde sale Bochinche Bochinche Un bochinche es como un desastre Como un bochinche Situación confusa y desordenada En especial si va acompañada de ruido, exacto Voces y alboroto Divertirse irresponsablemente sin preocupaciones Tal cual Esa es la definición de bochinche Como divertirse irresponsablemente sin preocupaciones Se armó un bochinche en esta casa Exacto Es como que se armó un bochinche en esta casa Es como que viene un poco de gente loca Disfrutaron Hicieron desastre Un bochinche Un bochinche Eso es un bochinche Chimbo ¿Qué chimbo vale? Chimbo Malo En mal estado Situación desagradable ¿Qué es falso o ha sido fabricado imitando a otro similar pero de mejor calidad? Exacto Es como un cloro de marca Un cloro chimbo Persona aburrida Exacto Tiene bastantes contextos Exacto Puede ser literal de una marca de marca y otra copia Entonces la de marca esta es la chimba O puede ser una persona aburrida Entonces si eres chimbo vale O sea, hay como chimbo Estos relojes no son buenos Son chimbos Bueno, ahí nos pusieron el ejemplo de marca Exacto Si no es un reloj bueno Es chimbo O puede ser una persona chimba Así como Ay, no Aburrida Como chimba Como que no la da Chimba en Colombia es al revés Tienes toda la razón queridísimo Gyorgs Chimbo en Colombia es como Chimba, perdón Chimba es como algo muy bueno Váyalo 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 Afirmación Acuerdo Dale Vamos Adelante Procede Váyalo Exclamación usada para que continúe la diversión Váyalo Menor Váyalo ¿Entendieron el contexto o no lo entendieron? Es como tal cual Váyalo Menor Váyalo Es como Dale Váyalo Váyalo Lambucio Lambucio Tengo que admitir que yo he sido de la ambusia alguna vez en mi vida Palabra popular en nuestro dialecto, aunque en otras regiones del país ahora se usa poco Tiene varias connotaciones La más usada es para definir a alguien glotón ¿Comelón o pedigüeño? Aunque lo que pida no sea comida, igualmente se le dice así Despectivamente a alguien que aplica el servilismo para obtener beneficios de otro No seas lambucio, mijo Espera la hora del almuerzo Me encantan los ejemplos que ponen Son tal cual No seas lambucio, mijo Espera la hora del almuerzo A mí me han dicho lambucio alguna vez en mi vida Tengo que aceptarlo Porque es como que uno ve a alguien comiéndose algo rico y es como que me regalan un poquito Y me pueden llegar a decir lambucia por eso Bueno, no sé Bueno Bueno, bueno, lambucio Pedinche, ajá Puede, exacto Puede significar lo mismo pedinche Es como pedigüeña En Guatemala el ambucio es ajambado O sea, es ajambado, vale Ajambado, me gusta Ajambado también me gusta Y pedinche como que también, como que se entiende Es como que se entiende, ¿sabes? Yo puedo entender que ajambado es como Como lambucio Como que lo puedo entender Matar un tigre Le contó a un compañero Hoy maté un tigrito Fue dinero fácil y rápido Ah, pues mira tú Aquí aprendí yo Aquí aprendí yo Yo no sabía la historia de esta frase Mira, pero Insecto de pequeño tamaño similar al piojo Cuadrar Cuadrar ¿Qué creen ustedes que es cuadrar? Como organizar algo Como cuadrar Organizar Poner en orden Acción que se realiza cuando dos personas se conocen con el propósito de coincidir Y entablar una relación Hacer que algo encaje correctamente Estoy cuadrando con la chica que me presentaste ¿Ustedes entienden eso? Estoy cuadrando con la chica que me presentaste Es como que están Bueno, organizar Sí, también se puso para organizar Pero en este contexto es como Estar cuadrando es como que se están escribiendo Es como que están Tratando de llegar a algo ¿Me explico? Estoy cuadrando con la chica que me escribiste Que me presentaste Estoy cuadrando Estoy como que hablándome para probablemente llegar a hacer algo No sé si está bien explicado Pero espero que lo entiendan Eso significa cuadrar Hacer la segunda Es como hacer un favor ¿No? Hacer un favor Ayudar a alguien de un asunto Cuadre, tarea, etc. Ser la segunda mano de otra persona En una necesidad determinada Hazme la segunda con el profe Para que me apruebe Como que le haga la vuelta Se le puede decir también Como que la vuelta Hazme la vuelta con el profe Para que me apruebe Hacer la segunda es como hacer un favor Echarle pichón Es como echarle bolas A la vida A todo Hacer un esfuerzo para lograr algo En los antiguos pueblos y las ciudades venezolanas El agua se obtenía de bombas O fuentes públicas Que había que utilizar con esfuerzo físico Estas bombas tenían un letrero que decía Push on Push on En inglés Push on Para indicar que había que empujar la palanca Para lograr extraer el agua Al venezolanizarse Quedó la expresión Echarle pichón Para señalar a alguien Que tenía que sacar el agua Haciendo fuerza de la palanca Mi primo le está echando pichón a sus estudios Como que le estás poniendo esfuerzo A sus estudios Pero aquí algo me da bastante risa Tengo que admitir que los venezolanos Con respecto a algunas palabras en inglés Esta no es la única que han cambiado O sea, vean de dónde viene el charla de pichón De push on Ah, ok De push on Empezaron a decir pichón Más fácil Más fácil Resumido pichón Pichón Conflay Ya iba a poner el ejemplo del conflay Mi queridísimo Yerks Conflay es Corn Es que ni yo lo sé publicar Corn flakes Corn flakes Corn flakes De Kellogg El conflay Obviamente Conflay Es como decir Corn flakes Pero mal dicho Pero en Venezuela es conflay Conflay Aquí como es que le dicen Aquí le dicen Conflakes Aquí yo creo que es peor Una vez de las veces que iba a comprar en la tienda Conflay Yo dije conflay Y no me entendían Hasta que al final me dijeron Ah, corn flakes O algo así Y yo, ah, bueno, sí Entonces yo ahora Ya no digo conflay Sino digo cereal Más universal Más universal Cereal Puedo decir cereal Porque conflay, bueno, es un poco Venezolanizada esa palabra Pero claramente es mal dicha Es decir corn flakes Pero conflay Fino Fino estoy segura que muchos lo han escuchado Fino es fino Es expresión utilizada para referirse a algo lindo o alegre Cuando algo es divertido, interesante y causa alegría Qué fino estuvo el paseo por el parque Es como algo bueno Algo que la dio Fino Estuvo fino ¿Cómo estuvo tal? Estuvo fino Fino Esta no tiene más profundidad Fino Carajito A ver, ¿quién fue? Alejandro ¿O quién fue el que dijo carajito al principio del video? Apareció carajito Carajito es un muchachito Tu carajito Forma de... Ah, bueno Es una forma despectiva Forma despectiva para llamar a un niño que simplemente es menor que tú Carajito Cállate la boca carajito Persona o individuo en diminutivo Niño de baja estatura o muy travieso Sí, como travieso Este carajito no sirve para nada Sí, carajito es como una forma despectiva ¿Qué tiro? Peladito ¡Oh, peladito! ¡Oh, peladito! Aquí es como... Ahí, aquí es peladito Pero creo que peladito no es tan despectivo O sí Como peladito Aquí en Ecuador dicen como peladito Pero sí, carajito es como una forma despectiva Como carajito Jeba Jeba, ¿qué es? Mi Jeba Tú eres mi Jeba Jeba es como mi novia Pero mi... Jeba es como mi novia pero es malandro Mi Jeba Es como feo Es feo Chica guapa Novia Palabra informal en referencia a Eva Mujer de la Biblia Pareja única Hoy voy a llevar a mi Jeba al cine Eso lo suena usar Ya es como el vocabulario más malandro Eso es como ordinario Que te digan mi Jeba A mí personalmente no me gustaría que me digan que soy su Jeba Es como feo A mí no me gusta La verdad A mí me tratan con respeto Mi Jaina 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 Jeba Jaina Son como parecidas Eh... Conchale Conchale Pero conchale vale Porque eres así conchale Expresión de sorpresa Exclamación ante una situación Se utiliza para reforzar un sentimiento de frustración cuando algo sale mal Conchale vale ¿Por qué pasó esto? Bueno, no siempre cuando algo sale mal Bueno, sí Es como conchale vale ¿Pero por qué conchale? Conchale Conchale vale En cuanto a una novia se le dice traída Traída Como, ay no Es como, es como Creo que es como Jeba Así como mi traída Como que me la traje Como que la agarré y me la traje Mi traída Nahuara Nahuara Conchale vale Nahuara Nahuara Esta sí es una expresión de Nahuara Nahuara Expresión popular originada en Barquisimeto Que es un estado de Mérida Que denota De Mérida O es un estado de Venezuela Que denota asombro o exclamación ante una noticia o suceso Nahuara Estos precios sí están altos Sí Es como Nahuara O sea, una expresión de asombro Nahuara Nahuara Guacho es una ciudad en Perú Guacho No la había escuchado Puchica es asombro Sí, Puchica es como Puchica, ¿no? O puede ser como tipo Es como decir una grosería Yo entiendo Puchica es como decir Peutea Pero transformado ¿No? Algo así Y la puedes usar en diferentes situaciones En diferentes contextos Según yo No la tendernía No larão Vamos a ver